¡Suscríbete al canal! 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 No ha terminado el asalto todavía, pero lo ha parado el árbitro porque le ha dado bien el estómago. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo que está echándole una pequeña reprimenda, no sabemos por qué. Quizás hubiese parado la pelea por algún golpe y en ese pequeño instante se le escapó la rodilla, no sabemos. Bueno, en el momento está parado. Está muerto. El árbitro marca el último muerto y a Gaby Ginus le está echando la reprimenda y se ve claramente por qué. Sí, sí, sí. Está haciendo unos gestos de que quizás le ha dado. Sí, sí, sí. Está viendo que la pelea está siendo quizás un poco muy trabada, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Mucho abrazo, mucho agarrón. Final del primer asalto. Bueno, este primer asalto un poco desorganizado, un poco gorroso. Sí, sí, sí. Mucho trabe, quizás esa rodilla que ha hecho daño a Charly y lo podemos ver. A ver si lo ha visto igual Miguel ahí abajo. Ha finalizado el primer asalto de este séptimo combate entre Gaby Ginus y Charly. Al final del combate ha sido por una penalización de un punto para el luchador rumano, Gaby Ginus, que había sido advertido en varias situaciones y en los últimos segundos del primer asalto ha sido penalizado con un punto. Muchas gracias, Miguel. Había un pequeño problema en la esquina azul. Está ahí como jugando algo extradeportivo, ¿no? Bueno, estaba quizás esperando un poco. Aparte el público se ha mosqueado por ese detalle, ¿eh? Sí, 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 sí. La esquina roja ya estaba preparada, el azul estaba haciendo un poco de tiempo, no sé sabemos por qué. La pelea se vuelve a iniciar. Sí, quizás se vuelve bien ahora Charly, el gallego. Y parece que Charly va un poco para adelante, el otro se traba. A Gaby Ginus me parece muy poco ordenado, ¿no? Sí, sí, sí. Se traba mucho, hace dos cosas un poco extrañas. Se suele decir como un elefante con una cacharría, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Va con todo, que salga lo que salga. Muy buen directo por parte de Charly a la cara. Y ahora Charly ya le ha cogido el desorden y está llevando la metiotica, ¿no? Exactamente, exactamente. Moviéndose bien, buscando el fallo, intentando que no se agarre tanto. Muy bien, muy buen gancho. Se agarra y lo ha tirado. Bueno, hace una maña de judo, no sabemos por qué. ¿Eso es legal en K1? No, no, no. De hecho, creo que va a recibir un castigo, parte del árbitro. Esto no es judo, ¿no? Pide perdón, pero bueno, vemos qué está haciendo una tras otra. A ver, a ver cómo acaba esto. ¿Se puede llegar a ser descalificado un combate por otras cosas? Sí, quizás sí, ¿no? Si es muy reiterativo, pues el árbitro toma la decisión, primero de un punto y, bueno, puede llegar incluso a ser descalificado. Es una actitud antideportiva. Lo hemos visto en esa imagen, que le está el árbitro penilla con la mano y él viendo. Sí, 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 sí. Un mural, ¿no? Está bravo, bravo, ¿no? Está un poco fuera de bolo, ¿no? Sí, sí, sí. Va para adelante, va para adelante. Y otra amonestación, yo creo, ¿no? En este caso no sé si es amonestación. Está llamando la atención. Está pidiendo un poco de orden. Al entrenador de la esquina azul. Está pidiendo un poco de orden, ¿no? Estos agarres un poco judescos. Eso es un timing, no un ring, ¿no? Exactamente, ¿no? Vuelta la carga de Gaby Ginus y Charlie, pues... Charlie ahora está trabajando, está trabajando muy bien. Está yendo, moviéndose mucho, muy bien, sí, señor. Y es que le está encontrando el punto, yo creo, a Gaby Ginus. Sí, exactamente, ¿no? No se deja agarrar ahora. Patada a media altura de Charlie. Pega desde la distancia, intenta que no se le agarre y trabajar bien con sus puños y sus piernas. Otro puño ahí en el rostro, ¿eh? Sí, sí, está trabajando muy bien ahora, ¿no? Está desorganizando, desconcentrando un poco al puje de la esquina azul. Vuelta a sus utilidades. Ahora que este segundo asalto, está cayendo del lado del gallo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿no? Está encontrando bien el punto, muy buena patada girada ahora de la esquina azul. Pero sí, este vemos que está encontrando el punto, está viendo dónde comete los fallos. Muy buen boxeo ahora, señor. Le ha impactado en la cara. Ojo que Gaby Ginus está refierendo. ¿Está refierendo, eh? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo que hablábamos antes de esos pequeños puntos que tienes, ¿no? De desconcentración, que luego te vuelve. Bueno, el árbitro le dice que no le puede agarrar la pierna. Seguimos con el judo. Volvemos al kick, al K. No sabemos en qué letra estamos. Entonces no llegamos a la C. Vuelve a parar y Gaby Ginus va atrás del árbitro. Sí, sí, es impresionante, ¿no? No se para, él sigue amenazando con la mirada, ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, pues... Segundo asalto quizás haya sido para el Gallego. Sí, sí. Y ha quedado igual, por lo menos. Ya vamos a ver cómo lo ha visto Miguel Miguel desde ahí. Nuevo asalto finalizado. El segundo de los tres a la distancia que se miden estos luchadores de K1. Bueno, y le han vuelto a molestar, han vuelto a molestar a la esquina azul, en este caso, por disquepancias, ¿no? De la esquina de Gaby Ginus. Y con dos puntos abajo creo que esto ya no tiene color, sobre lo que haya acabado. Muchas gracias, Jerez. Gracias a Gaby Ginus. Bueno, están con la toalla, pero necesita aire, ¿eh? Sí, están dando el oxígeno, este movimiento típico de los entrenadores, para que le llegue más aire. Y bueno, quizás a estas alturas de la pelea el físico le esté faltando, ¿no? Veremos a ver este tercer asalto, qué edad de sí. Yo veo a Charlie muy fuerte, muy decidido. Veo la esquina azul muy decidida también. Veremos a ver lo que pasa. Bueno, y el primer asalto quizás haya sido para Ginus. Sí, quizás sí, ¿no? Pero este segundo para Charlie, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que me encantaría con uno para cada uno. Como bien dices... La que llegamos al último ahora, ya es lo decisivo. Exactamente, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver si seguimos con las mañas de judo o nos dedicamos al K1 y a ver quién gana por goleada, ¿no? Buena patada arriba. Muy buena patada arriba, sí, señor. No la engancha a Ginus. Muy buena esquiva. Esquivó perfectamente el gallego. Era buen gesto técnico de Ginus, pero no encontró destino esa patada. Muy bien, se está moviendo muy bien. Intentando evitar los golpes, tanto de pierna como de puño del contrincante de la esquina azul. Y sobre todo, bueno, esos agarres, ¿no? Que dijimos que en el primer asalto eran un poco extraños, cuando menos. Nuevamente se agarran. Ahí tiene el árbitro pinilla. La pelea. Vuelta la carga. Sí, señor. Parece que Ginus ya está acusando el esfuerzo. Sí, quizá el físico a lo mejor ahora en este último asalto le falte, pero bueno, es que es un muy buen directo a la cara. ¿Y en Charlie ahora? Sí, señor, sí, señor. Está decidido, está decidido. Se ve fuerte, se ve seguro de sí mismo. Vuelta la carga. Se abrazan nuevamente. Sí, bueno, es tiempo de abrazos, ¿no? Es de sus saltos ya... Quizás después de tanto golpe, tenemos que volver a abrazarse. Buena patada ahora de Charlie. Una patada, sí, señor. Agarra el pie a Ginus, no le ha gustado nada la patada. Hijo, te voy a coger el pie y no te suelto. Sí, 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 no puede ser que vuelvas otra vez. A ver, intenta con el boxeo Ginus, pero no puede porque Charlie está llevando a su terreno quizás. Sí, llega ahora. Muy buena defensa, muy bien trabado. Ahora, muy buena técnica. Otra vez, le impacta un puño directo en su cara. Buena patada por parte de Ginus. Y bueno, se acaban los segundos, os veremos a ver lo que pasa. Vamos a ver. El árbitro de explicaciones. Buena patada directa. Charlie, ahí está Ginus, abrazándose nuevamente. Bueno, hay que intentar salvar el asalto ya, para lo que queda. Y bueno, seguimos en caos, ¿eh? Sí, nos vemos muy bien. Yo ahora mismo no me mojaría por nadie, ¿eh? No. Voy a dejarte a ti este asalto, que es difícil de lo dejar a ti. No te mojas ni bajo el agua, Manu. No te mojas ni bajo el agua. Ahí están las patadas. Estamos en tiempo seco. Sí, sí. Todavía no llegaron las lluvias en noviembre. Bueno, quedan muy pocos segundos y creo que esto va a acabar, como estamos viendo, ¿no? Sí, ahora quizás desvía el combate estos últimos segundos, ¿eh? Sí. Porque este ha sido también muy parejo con este asalto. Quizás me encantaría. Voy a mojarme. ¿Me mojas a mojar? Bueno, pues si tú te mojas. Yo me mojo por Charlie. Bueno, quizás haya sido un poco más claro en el boxeo. No una pelea tan cerrada ni tan desorganizada. O sea, y quizás en eso se basen los juegos para la victoria al Kun del Gallegos, ¿no? Como siempre hay prohibidad. Saludando con la tranquilidad. Charlie saludando al entrenador contrario. Exacto. Vamos a ver. Sí, segundo. Javier. Pues final de combate donde estamos viendo cómo Charlie se pone de rodillas en el ring. Saludando al público, ya que se ve claramente vencedor de esta pelea, de este combate, del séptimo combate de la noche. Y ya se aproxima el plato fuerte, compañeros. A continuación, Quique Porto. Pues ahí está Miguel Miguel. ¿No te mojas? Bueno, pues quizás me decante como tú con la esquina roja, ¿no? Y así sí fallamos los dos, ¿no? De su poco, pero... Bueno, quizás el boseo haya sido más claro, ¿no? A la hora de realizar el boseo, tanto patadas como boseo, haya sido más claro por parte de la esquina roja, ¿no? Mientras que la esquina azul ha sido un poco más desorganizado en el trabajo, más agarres, ya que ha recibido varias amonestaciones por parte del árbitro en cuanto a reprimendas, y entonces quizás me decante un poco más por el lado rojo. Bueno, veremos a ver de todas maneras qué dicen los árbitros, porque, bueno, han sido los dos muy bravos, como siempre, ¿no? Dos luchadores de experiencia, nivel, y bueno, veremos a ver. Pues ahí van, dos, al centro, de momento solo ha ido Yunus. La Charly, el gallego, abrazándose, se ve el ganador, yo creo que se ve el ganador, ¿eh? Sí, yo creo que también, ¿no? También en sus esquinas se lo están diciendo, que lo ha hecho muy bien, eso te da ánimos, y bueno, veremos a ver cuál es la mano que levanta el árbitro. Vamos a escuchar, ¿verdad? Pues sí, señor. ¿Ves? Como hay que mojarse. Hay que mojarse de vez en cuando. Y nada, esta pelea de cada uno se la lleva Charly ante David Yunus. Así que nada, vamos un respiro porque llega la fuerte, Max. Exactamente, vamos a tomarnos un agua. Maravillosa. Llega Kike Porto. Sí, señor. Hasta otro rato. Hasta otro rato. Hasta otro rato.